Buenas, buenas, buenas tardes Bolivia, porque Virginio no lo dice con fuerza, así que yo lo digo con fuerza, buenas tardes Bolivia, buenas tardes el planeta Tierra, a todos los que les interesa nuestra patria querida, lo que pasa día a día, hoy estamos nuevamente en Bunker Cabildo Digital para todo el mundo, desde Santa Cruz a Agustín Zambrana, me voy hasta Tarija, querido Virginio, ¿cómo andás? Buenas tardes el planeta Tierra y todos sus alrededores, ¿te gustó mi presentación o no? Impresionante, impresionante, querido Mauricio, bienvenido, ¿cómo estás? Encantado, Virginio, ¿cómo estás Agustín? Un gusto acompañarlos de nuevo. Mauri, qué gusto verte, de verdad, cada vez me fascina más tu perfil y tus redes sociales porque le has dado una frescura a la economía y yo digo con mucho cariño a mis amigos economistas que a veces se enojan, es como los abogados, cuando vos te querés hacer un abogado hecho el que sabes todo y decís, pues no, el artículo 4 del decreto supremo 3976 y nadie sabe y nadie mira. Y vos lo has hecho tan sencillo el tema económico que por eso creo que cada vez tenés más gente que te sigue porque lo está entendiendo en sencillo, como decía Otto Ritter, en facilito, en vacilingo y creo que es una virtud que hoy por hoy la gente está empezando a comprender que la economía es transversal para todo lo que está sucediendo en el país. ¿No crees eso, Mauri? Bueno, primero me honra enormemente que me digas esto porque no es fácil para ningún economista. La economía es conocida por ser la ciencia lúgubre de al menos los últimos 90, 100 años desde la Gran Depresión. Creo que fue Keynes el que dijo que esta era una ciencia lúgubre. Entonces, si lo que hago, si mi trabajo es fácilmente comprensible, si es comprensible y valga la redundancia, pues bienvenido. Yo encantado. Así sean 10.000, 15.000, 100.000 personas como una sola que puede ser mi tía y demás, pues yo encantado. Así que, y al mismo tiempo es fruto de, creo, de mucho tiempo de estar en esto. Vamos, que no he llegado a redes sociales y a la economía y demás ayer, sino que voy a ir a buen tiempo. Pero se los recomiendo a todo el mundo. Esto de escribir y estar en redes sociales y estar al día con la coyuntura y demás es duro, pero tiene sus satisfacciones justamente como esta. Así que, insisto, gracias. Y yo voy ahí en la primera ronda, este, Virginio. ¿Cómo te llegaste a ver? Porque yo sé que vos estás más en la onda, y no quiero hablar en lo contemporáneo que es, Virginio, pero más en la onda de que ahora las nuevas tendencias. ¿Cómo te fuiste dando cuenta que ese era el camino? Porque yo he visto tu ascendencia de seguimiento y ha ido creciendo, creciendo, creciendo en los últimos dos años impresionante. Entonces, ¿cómo te has dado cuenta y decir, oye, no le puedo tirar tan técnico porque la gente se pierde, supongo? ¿Cómo empezaste a darte cuenta de esa situación? Bueno, no es que estaba tan claro en un principio. Lo primero era, yo trataba de escribir mucho para los periódicos, buscaba la forma de escribir de manera periódica para los periódicos, al menos una columna semanal o mensual, y encontraba satisfacción en esto, pero al mismo tiempo no podía, primero por los límites de extensión de una columna de un periódico, me limitaba mucho a todo lo que quería decir. Pero al mismo tiempo eso ayudaba a resumir las cosas, y luego fue apareciendo una red social que en su inicio estaba considerada como un micro blog. Entonces uno estaba forzado a reducir necesariamente el mensaje y al mismo tiempo hacerlo comprensible. Pero una cosa llevó a la otra. Como no podía publicar tan seguido ni sobre los temas tan duros que suelen ser los de la economía, en los periódicos, las redes sociales, por defecto, permitían hacerlo. No lo hacía ni lo hago tampoco hoy día con la idea de tener cada vez más seguidores, sino con la idea de contribuir a que la gente comprenda qué es lo que está sucediendo. Si puedo ayudar en ese sentido, pues bárbaro. Y con el paso del tiempo al mismo tiempo, pues para conseguir clientes, tengo muchos clientes afortunadamente que he conseguido gracias a las redes sociales. Mi trabajo tiene varios frentes, en todo caso, pero uno de, digamos que el buque insignia de mi trabajo es el análisis de coyuntura y estar al día y tratar de dar un enfoque distinto y justamente como tú muy bien decías, fresco. Y lógicamente el que yo creo que es además el correcto y no que el que necesariamente me conviene o sin la idea de favorecer a nadie en particular, sino que es justamente lo que yo creo que es correcto. Y porque no beneficia a nadie en particular, sino porque, insisto, vamos, es lo correcto. Ahorita vamos ya a entrar en temática en sí, pero para la gente que recién lo está viendo a Mauricio, Mauricio Ríos García, ahí está en su Twitter, arroba Ríos Mauricio, y también en su página web que pueden seguirlo en ríosmauricio.com y ahí pueden tener toda la información económica y de esa visión económica, política y demás. Creo que es muy importante que la sigan y puedan entender. ¡Virginio! Agustín, primero, no sé si ya has hecho la transmisión cruzada. Estoy en este instante, como yo hago todo y vos haces poco, pero no, te lo digo con cariño. Ahorita lo estoy haciendo, no te preocupes. No, pero bueno, para que la gente sepa quién manda, por eso, para que no haya dudas. Siempre es bueno que no queden dudas. Ok, vean, primero va a entrar preso, entonces, Virinio, yo entro después, para que quede claro. ¿Y por qué voy a entrar preso yo? Te digo nomás, pues cuando nos metan preso, cuando nos metan preso vos primero de ahí yo pues. El rato, obviamente, yo cuento todo. A ver, Mauricio, entremos a esto que le tiene movida la cabeza a la gente y tratemos de ser como eres y decir las cosas muy claras, muy de frente, muy sencillas para que la gente entienda qué es lo que está ocurriendo. Y me gustaría partir, no con este impuesto, que no va a haber el impuesto, que ya han salido los cocaleros, te cuento, hace un rato he visto una nota de ellos diciendo no, no está bien el impuesto, no hay que hacer eso, va, ha sido una voz de largo. Pero yo quisiera que hablemos del tema impositivo, que es un tema siempre actual y tratar de hacer entender a la gente cómo es la lógica de este impuesto. No, no quiero que hablemos de porcentajes que 75% se quedaría, porque eso lo vamos a hacer en su momento más de manera técnica. Si no, me refiero a la gente paga impuestos. Impuestos, voy a ir ahí. Vos pagas tu impuesto y qué quieres a cambio de eso? Quieres que te den salud, hay salud, no hay. Quieres que te den educación, hay educación, no hay. Quieres que te den seguridad, no hay. Pero pasa lo mismo, y estoy hablando del ámbito nacional porque son responsabilidades nacionales, pero pasa lo mismo en lo local. Entonces tú pagas tu impuesto de tu casa, te ponen luz aquí afuera de la calle, no. Te asfalta la calle, no. Te ponen acera, no. Bueno, ¿para qué pago impuesto? Y va lo mismo, ¿para qué pago del auto, para qué pago de eso? Entonces me gustaría que por favor nos hagas un pantallazo de cómo vos ves desde tu lógica. Sé que eres un liberal, yo me considero también un liberal, pero bueno, en la lógica tuya, ¿cómo es que funciona esto del impuesto? ¿Es una mentira o está bien nomás cómo están las cosas? No, vamos a ver, no recuerdo lamentablemente ahora mismo cuál era el economista exactamente que decía que hay solamente dos cosas seguras en esta vida, la muerte y el cobro de impuestos. Va a suceder incluso cuando te mueras. Cuando te mueras, te cobran los impuestos, le cobran impuestos a tus hijos por la herencia, impuestos a sucesiones, se llaman España y demás. Hay todo tipo de impuestos y demás. Vamos a ver, la creación o incremento de viejos impuestos, la creación de nuevos impuestos o el incremento de viejos impuestos responde siempre a un diagnóstico errado sobre qué es lo que está sucediendo en una economía. Muchas veces suelen incrementar impuestos los burócratas y los economistas, ingenieros sociales que colaboran con estos burócratas, suelen decir que hay que cobrar impuestos mientras sea posible porque a la economía le va bien. Esto sucede mucho con el salario mínimo, el incremento del salario mínimo o el doble aguinaldo y demás. Y al final nunca queda claro si incrementan impuestos cuando a la economía le va bien y por lo tanto los agentes tienen la facilidad o la predisposición de pagar impuestos o si están cobrando impuestos en un momento de crisis económica generalizada como la actual. Es decir, ya que nos está yendo mal, hay que cobrar impuestos a los que más tienen para dárselos a los que menos tienen. Redistribución de la riqueza. Nadie sabe exactamente, a fin de cuentas, si los impuestos realmente sirven para estimular la economía. Lógicamente, mi enfoque liberal, como tú muy bien decías, responde a que los impuestos no son nunca buenos bajo ninguna circunstancia. Y vayamos al ejemplo actual sobre el incremento del IVA, que por cierto, esto ya se venía discutiendo al menos desde 2019. El FMI ya estaba ensayando sobre cuál era la mejor manera de financiar el déficit fiscal tan abultado que teníamos en ese entonces cuando Evo Morales era gobierno. El FMI estaba planteando incrementar el IVA del 13 al 20% para cubrir el déficit fiscal, así que esto no es nuevo. No estoy seguro si tal vez el gobierno de Janine Áñez estaba considerando que era algún impuesto incrementar el IVA en ese mismo sentido también. Lancé algunas sugerencias. Afortunadamente, no sé si es porque me hicieron caso o qué, pero no hubo tal cosa, no hubo incremento de impuestos, pero sí hubo incremento de la deuda, se siguió acumulando el déficit. Y, en fin, ¿a qué me refiero con esto del mal diagnóstico? El problema que tiene la economía tanto de Bolivia como de la región en Latinoamérica y como de la economía mundial es que, sobre todo a raíz de la pandemia, el déficit público se ha disparado porque al mismo tiempo el Estado ha gastado como nunca antes en la historia y al mismo tiempo la deuda pública se ha disparado a niveles nunca antes vistos. Todo para tratar de encarar las consecuencias, no necesariamente de la pandemia, pero sí de los confinamientos masivos y forzosos. Hasta el día de hoy sigue la discusión respecto de si la mejor manera de combatir la pandemia era mediante los encierros masivos y forzosos, pero eso es parte de otra discusión. Entonces, volviendo al tema del diagnóstico, el problema está en que la economía no es que le falten ingresos, sino que tiene exceso de gastos. Y por cierto, estimado Virginio, para no postergar la polémica, esta mañana te escuchaba decir que lo mejor respecto a los impuestos sería algo así como un pacto fiscal, que si ya que estamos creando impuestos, que los impuestos por lo menos se queden en el lugar donde se los está cobrando. Cuando en realidad el problema está en el impuesto en sí mismo. Por ejemplo, ahora el gobierno de Arce Catacora está tratando de implementar el incremento o la ampliación del IVA a los servicios digitales, o a las empresas o contra las empresas de servicios digitales. Lo único que van a hacer esas empresas, primero, es tratar de trasladar el incremento del costo de sus inversiones al usuario final. Así sucede en todo lado, en todo el planeta. Cuando las empresas trasladan el costo al usuario final, eventualmente el usuario final o deja de consumir en esa plataforma y se traslada a una más mediocre, por decirlo de alguna forma, va a tener servicios de menor calidad o directamente va a prescindir de ellos. Y cuando eso sucede, las empresas se debilitan y empiezan, encuentran la necesidad de despedir trabajadores, etc. Eventualmente el incremento de impuestos se traduce en desempleo, en desaceleración, en crisis, un agravamiento de la crisis como la actual. Alguien lo paga y no es el empresario, lo termina pagando siempre la gente. Así es. Mauricio, yo estoy en la línea de que hoy más impuestos en este tiempo realmente es una locura, pero quiero, quiero de verdad desengranar esto totalmente para que la gente no piense que es por gusto y gana que estamos en contra. Y quiero ejemplos mundialmente que yo sé que lo sabes. Por decir, un Uber, un Netflix, un Tikiminiki, lo que vos querrás, Amazon, etc. Ellos hacen sus empresas en lugares donde tienen favorabilidad, supongo fiscal. ¿Correcto? Me vas a ir aclarando. O sea, lo hacen en Amster, lo hacen en Holanda, lo hacen en Irlanda, no sé dónde más lo irán a hacer, etc., etc. Por lo que he estado averiguando. Ellos, al prestarte el servicio, el famoso 799, 999, por el mes de servicio de streaming, Netflix, Amazon, todos los que acabamos de nombrar. ¿Cómo pagan impuestos? Uno. ¿Cómo pagan impuestos? La primera pregunta. Y segundo, ¿cómo se benefician en Estados Unidos de ese ingreso que hay en México, en otros lugares? ¿Qué hacen ahí? Instruirnos un poco en esa experiencia que hoy mundialmente está sucediendo, Mauricio. Ok, excelente pregunta. Y empiezo por el final. ¿Para qué sirven los impuestos exactamente? Los impuestos no funcionan para financiar la construcción de escuelitas, hospitales, carreteras y demás, como todo el mundo o como los burócratas que se favorecen de ello, le quieren hacer creer a la gente. Por lo general, se piensa que es un mecanismo de redistribución de la riqueza. No importa, a fin de cuentas, el público que estaría a favor de incrementos de impuestos, no le interesa necesariamente que se traduzca en más y mejores servicios de salud, por decir algo, o mejor educación. Solamente les interesa que el que está arriba no gane tanto como quisiera él, es decir, o que igualen hacia abajo. Ese es uno de los problemas fundamentales, sobre todo quienes apoyan este tipo de medidas. Pero como economista, mi obligación es explicar justamente cómo funciona este asunto. En todo lugar, los impuestos sirven para fortalecer a quienes ejercen el poder y, lógicamente, quienes ejercen el poder van a ir a favorecer a quienes, lógicamente, votan por ellos. Lo que hemos visto en Bolivia, justamente, así que ha sido que en los últimos 15 años el incremento de impuestos no ha podido ser mayor. Estamos solamente detrás de Argentina. La voracidad fiscal que existe en este país es solamente incomparable con Argentina. Eso para empezar. Y como muestra un pequeño botón. Primero, lo que ilustra la crisis actual es que hemos carecido de ahorro para empezar. No hemos ahorrado nada durante 15 años, pero además hemos gastado demasiado. Y lo poco que estamos recaudando, el gobierno se lo está dando a sus amigotes. Hace poco, entre esta y la anterior semana, se veía al gobierno entregando obras para los sindicatos, para los cooperativistas, para los mineros, para los de la COP. Y es algo que ha sucedido a lo largo de todo el auge que ha tenido Bolivia. Fruto o no de la nacionalización y demás, eso se lo podemos discutir después. A los de la COP les han dado un hotel y demás. Todos esos favores políticos se tendrían que haber traducido mediante el sector privado en más y mejores hospitales, por ejemplo. ¿Por qué presupone la gente que quien debe estar a cargo de la provisión de seguridad, de salud, de educación y demás, tiene que ser el Estado? O de la construcción de puentes, carreteras y demás. Eso siempre ha sido anterior al Estado. Es decir, el Estado no tiene por qué estar encargado de hacer estas cosas porque primero piensa en los amigotes y no necesariamente en servir al pueblo y demás. Entiendo que sea que quien piense que así funciona tiene buenas intenciones, pero no funciona así. Por muy buenas que sean las intenciones, siempre van a haber presiones para que las cosas funcionen de manera distinta. Es decir, para que se tope con la realidad. Esa es la obligación que tenemos nosotros los economistas, sobre todo liberales, de explicarle a la gente. Que no es que como cuando el gobierno cobra impuestos, va a servir directa y exclusivamente para hospitales y demás. Y no es que hay que reemplazar un gobierno que ha favorecido a sus amigos con otro que no lo haría. El problema está en que es el mercado el que mejor asigna recursos. Siempre. Porque está buscando una rentabilidad por detrás. El Estado no lo hace. El Estado, por defecto, siempre termina favoreciendo a distintos grupos de poder o grupos de interés. Así funciona. Así ha funcionado siempre. Así va a funcionar siempre. Mira, hermano, yo soy un convencido que hay impuestos. Alguien ponía recién y por eso quiero hacer los referencias. Aquí está Javier Vargas. Coincido con Javier Vargas. En Bolivia hay que eliminar el IT para empezar. El IT es el impuesto a la transacción. Vos te compras un auto. Voy, me compro un autito. Muy bien, señor. ¿Cuánto vas para tanto? 20 mil dólares. Ya muy bien. Me voy a mi auto y me dan una factura. Si me lo compro, cero kilómetros. Pago impuesto a la transacción, pero de pronto al año siguiente, a los dos años, a los cinco, yo quiero venderlo al auto y tengo que volver a pagar un impuesto a la transacción porque estoy haciendo otra vez transacción con el mismo bien. Esa persona que lo ha comprado a los seis meses tiene que hacer de nuevo, vuelve a pagar. Es un impuesto que es en cascada, sigue subiendo, subiendo y ese ese bien, ese auto, en vez de ir bajando su precio, o sea, lo inflaciona. Entonces, el impuesto a la transacción en Bolivia es un impuesto que solo le sirve a la política porque le cobra al ciudadano. Primer tema. Segundo tema, para que vos nos des tu criterio en esto, es un criterio personal. Segundo tema. Yo soy un convencido que si el impuesto sería la mitad de lo que hoy día pagamos en impuestos. Pero con una lógica de que multiplicaríamos para que todos de verdad podamos pagar impuestos, porque los que dicen son a cuenta propia quieren pagar impuestos, pero cómo van a pagar el impuesto o cómo se van a registrar con una infinidad de trámites, de persecuciones? Qué quieren todos los bolivianos? Hoy día lo que quieren es deshacerse de impuestos, no tener empleados, no tener facturas. Si quieres retenerme, reteneme lo que quieras, pero yo trabajo así. Esos dos temas en inicio. Después tengo varias cosas más. Por favor, Mauricio. Bueno, mira, y lo engancho justamente con lo que con lo que decía antes. Aquí estamos hablando de competencia fiscal. A ver, vamos a ver. Agustín preguntaba también sobre cómo paga una empresa como Uber, por ejemplo, como Alphabet, que es la madre de Google, estas grandes empresas, dónde y cómo pagan impuestos. Pagan impuestos en aquellas jurisdicciones que tienen los regímenes tributarios o fiscales más sencillos de pagar, más bajos, más amigables con el capital privado fundamentalmente. Es decir, si hubiera competencia fiscal en el país, no nos estaríamos preocupando de pelearles recursos al gobierno central, sino que estaríamos atrayendo a empresas como Google. No van a venir solamente porque se lo pidamos, sino que tenemos que persuadirlas de invertir en Bolivia. Es decir, Google o Facebook o Amazon y demás vendrían a Bolivia a cambio de qué exactamente. El público, para empezar, es demasiado, demasiado reducido para ellos en cuanto a mercado, lógicamente. Pero bien podrían establecerse aquí, bien podrían establecerse en jurisdicciones como Panamá y demás. Es imposible tratar de establecer o de, sí, de establecer impuestos de manera objetiva. ¿En función de qué? Ayer en Twitter compartía una nota muy breve de una fundación que se llama Reason o de una revista que se llama Reason, muy antigua, muy liberal, a quien recomiendo, a quienes recomiendo seguir al público y decía que en la segunda mitad de los 1600, algún burócrata en Gran Bretaña, en el Reino Unido, se le ocurrió crear impuestos por el número de ventanas que tenían los edificios. Así como la construcción refleja tal vez el auge de determinada economía, pues era fácil cobrar impuestos por el número de ventanas que tenía determinado edificio. Y como los edificios iban siendo cada vez más grandes y había cada vez más edificios y es relativamente fácil contar ventanas, la gente respondió para tratar de pagar menos impuestos tapando sus ventanas, a las ventanas antiguas de los edificios antiguos y a los nuevos edificios, simplemente los construían sin ventanas. Las consecuencias de esto fue que la gente se enfermaba porque necesitaba sol. Pasaron más de 150 años hasta que los burócratas del Reino Unido se dieron cuenta que aquel impuesto era una tontería, probablemente recaudaron muy bien y mucho y demás, pero al final terminaron afectando mucho más a quienes pretendían tal vez de esa manera beneficiarlos. Es decir, ya que es tan difícil implementar un impuesto de manera objetiva, ¿por qué no establecemos un régimen de impuestos planos, como se le llama al régimen impositivo en Estonia? Es altamente exitoso, se paga un solo impuesto y además no quita los incentivos, no restringe los incentivos que tienen los empresarios para invertir ahí. Los impuestos son planos, son fáciles de pagar, son sencillos, es uno solo y no te complicas la existencia y además existen organismos de competencia. Mauricio, Estonia, Lituania, Letonia, Estonia, X3, arriba en... Los bálticos, exacto. Los bálticos, Rusia, lo que era la antigua Unión de Repúblicas Socialistas. Son postcomunistas, exactamente. Y por cierto, quien presente a los bálticos o a los nórdicos como grandes éxitos socialistas o socialdemócratas, se equivoca, pero de lado a lado, porque son bastante más liberales que en América Latina. Es decir, ya quisiera yo que estemos copiando el régimen impositivo o el modelo económico que han implementado allá. Yo he escrito y he hablado mucho de los bálticos, sobre todo por la forma en la que reaccionaron estos tres países ante la crisis que tuvimos, fruto de las burbujas, de la serie de burbujas inmobiliarias que tuvimos ante la caída de Liman en 2008. Cuéntanos cómo es ese impuesto, ese único impuesto. A ver, ¿cómo funciona eso? Para no confundir a la gente y justamente dejarlo en sencillo, se paga un solo impuesto. Y existen incentivos por, por ejemplo, hay alguna empresa que no ha alcanzado sus objetivos de ventas o no está pagando dividendos este año y demás, paga menos impuestos. Pero es plano, para todo el mundo. Y es tan sencillo de pagar, es tan poco rebuscado, si tú quieres, por el gobierno. Simple, exactamente. Sencillo de pagar, simple, fácil de entender e incluso establece mecanismos de incentivos para la inversión o para mantener la inversión en el país. Y no solo eso, sino que atrae enormes cantidades de capital porque hay empresas que establecen, establece, sí, su personería jurídica en un país como este. Estonia ha avanzado tanto, por ejemplo, una de las empresas más conocidas que se ha establecido allá o que ha nacido allá es Skype, por ejemplo. Hoy no ha avanzado tanto como Zoom, por ejemplo. No es la plataforma de streaming como la que estamos utilizando ahora más cómoda y demás, pero es conocida por todo el mundo y ha crecido gracias justamente a eso. Estonia ahora mismo se está especializando gracias a su régimen impositivo poco o amigable con el capital privado, que la gente va a instalarse allá, es decir, las empresas van a instalarse allá. Incluso uno tiene la posibilidad como independiente de establecer su residencia, casi me olvido la palabra, residencia en Estonia, sin siquiera vivir allá. Se llama e-residency en Estonia. Es decir, uno puede tener una residencia virtual. En Estados Unidos puede decirle exactamente págueme mi sueldo en aquel banco en Suecia, en Estonia, etcétera, en cualquiera de los bálticos. Y yo si quiero hago un giro no a Bolivia, por ejemplo, pero estoy pagando impuestos y probablemente estoy contribuyendo más al desarrollo de Estonia que al de Bolivia. Pero en Bolivia yo también estoy generando actividad. Es decir, es fruto de la globalización y de la paz que trajo la caída del muro de Bolín, porque insisto en decir estos son países poscomunistas. Nosotros deberíamos estar copiando más a los países bálticos o los nórdicos que a Venezuela o Cuba o los países del vecindario. Así funciona necesariamente. Esto se trata de un mecanismo de incentivos. Bolivia no tiene mecanismos de incentivos. Es solamente a atacar a castigar al innovador, al emprendedor, a sancionar a quien ha tenido éxito, a sancionar, a penalizar a quienes han brindado soluciones en una crisis como la que hemos tenido sobre todo en 2020, fruto de los confinamientos masivos y forzosos. Empresas digitales de servicios de delivery, por ejemplo, como Yaigo, de la cual estaba hablando más temprano en mi Twitter, han contratado a una cantidad de gente espectacular, afortunadamente que quedó desempleada fruto de los confinamientos y de muchas empresas que habían quebrado. Uno necesita una bicicleta para empezar a trabajar nuevamente. Y es gracias al esfuerzo previo de estas empresas que hemos podido encargar la crisis. Mauricio, en lo concreto, ¿qué impuestos? A ver, ¿cuántos impuestos hay en Bolivia hoy? Para el ciudadano común y corriente, porque sé que hay un montón, pero para el ciudadano común y corriente que quiera ser su empresita, que quiere emprender, etcétera, etcétera. ¿Y cuáles vos crees que no deberían existir? Mira, me atrapas. Yo no tengo el dato de cuántos impuestos tenemos exactamente. Solamente sé que son demasiados y fruto de ello es que tenemos una de las economías, si no la más informal del mundo, con una economía informal de alrededor del 70%. Eso es una locura y va creciendo. En la medida que el gobierno más intervenga en la economía, más impide el emprendimiento, la innovación, más impida o más encarezca la inversión en este país, más informalidad va a haber en el país. La informalidad es consecuencia de tanta hiperregulación, de tanto gasto estatal, de tanto intervenir en la economía, perseguir a la gente, perseguir al contribuyente, espantar la inversión extranjera directa y demás. Como decía más temprano, nos comparamos no solamente con Argentina y que no es precisamente el mejor ejemplo o no es justamente la economía que más crece en el mundo, sino todo lo contrario. Estamos haciendo exactamente lo que hace Argentina. ¿Cuáles son los impuestos que podrían quedar? Ninguno. No puedo manifestarme. No, me niego a decir este impuesto me gusta y este no. Para mí todos están mal y no debería existir ninguno. Y si me presionas un poco más, te diría que los impuestos sean de la mitad exactamente. Y a cambio de esto y con esto termino, a cambio de recortar impuestos, por cierto, porque no es solamente recortar impuestos, el Estado tiene que reducir el número de atribuciones y competencias que tiene sobre la economía, porque si reduces los impuestos al mismo tiempo la recaudación, pero tienes el mismo nivel de gasto público, la crisis es todavía peor y eventualmente van a tratar de financiarse, aquí está la madre del cordero, con devaluación monetaria, es decir, con emisión inorgánica y demás. Al fin de cuentas, cuando los impuestos no funcionan, eventualmente podría suceder en el país, podríamos, o el gobierno podría verse tentado, como ha sucedido en el pasado, a financiarse con emisión del Banco Central sin respaldo. Mira, en Bolivia se pagan 42 diferentes tipos de impuestos. 42, ¿no? Es lo que pagas en el transcurso de un año. Bolivia está en el puesto 186 de 190 países. Yo te decía referencia a esto del IT, tú me dices, no va a pagar ninguno, yo creo que el IT habría que eliminarlo, creo que el IVA habría que bajarlo a la mitad, pero hay algunos impuestos de los que me gustaría que hablemos de forma puntual por lo que estamos viviendo los bolivianos en este momento. Es el impuesto, por ejemplo, cuando vos importas algo. Esto yo lo he explicado varias veces y hay mucha gente que no entiende, dice, no, es que quieren que gane más la de la farmacia. Quiero hablar solamente del impuesto a los medicamentos en Bolivia. Solamentecito, porque podemos hablar de lo que quieran, el impuesto que quieran. Yo en esto es una idea muy, muy parecida a la tuya. Pero mira, vos vas a comprar un, va a decir cualquier cosa, un medicamento que no se produce en Bolivia, porque si se produce en Bolivia, ahí estaríamos generando una competencia, lo que quieras, se podría discutir. Pero vamos a hablar solamente de los medicamentos que los bolivianos no producimos. Oye, tienes unas inyecciones que tienen que, que tienen que ponerle a la gente que tiene COVID, que valen 4 mil pesos, 2 mil, 3 mil, es una locura. La gente está haciendo, vos mismo me contabas antes de empezar el programa, en Cochama están haciendo quermeses, rifas y todo eso, para que la gente pueda aportar y ayudar a la gente a comprar esos medicamentos. Entonces, Bolivia tenemos una salud de quermestes, que hacer quermes, rifa, para poder ayudar a la gente. Así es la salud en Bolivia. Pero vuelvo al tema impositivo de los medicamentos. Mira, Agustín, si nosotros, hermano, en Bolivia no cobraríamos a los que traen impuestos, importan impuestos, están registrados. No, no es que cualquiera va a entrar con una caja de medicamentos y lo va a poner. Tiene que haber toda una cadena, etcétera, cuidando todo lo que se deba cuidar. Ese medicamento en Bolivia debería costar entre 30 y 50 por ciento menos de lo que cuesta. No, pero porque la farmacia igualito lo va a cobrar, lo va a vender caro. No es así, no es así, porque el farmacéutico no es loco. Vienes vos de farmacéutico y dices esta, no sé, esta, este, no sé, para la boca, no sé, Piralbex, este Piralbex, que lo traes de Alemania o del Argentino, donde quieras, vale 50 bolivianos, en la otra farmacia vale 20, ¿dónde vas a comprar? Libre competencia, compro en el de 20, punto, se acabó la historia. Entonces, no podemos seguir cobrando impuestos a lo que nosotros no producimos, porque a quien le cobras el impuesto no es a la farmacia, es a la persona, es a mí. Yo voy a pagar, compro ese Piralbex que vale 60 cuando debería costar 30 y la farmacia retiene esa plata y se la da al gobierno, te la cobra a vos. Cuando pagan, cuando pagamos más, ellos dicen, no, están cobrando a la empresa. Mentira, porque la empresa lo único que va a hacer es cargarte a vos lo que tiene que pagar de impuesto. Le ha costado, y ahí termino, le ha costado meter ese producto, le ha costado meter 30 bolivianos ese botecito, esos 30 bolivianos te los cobra a vos. Marcelo, Agustín. A ver, Mauricio, ¿cuál es el...? A ver, a mí me gusta siempre hacer comparaciones que son odiosas cuando vos tenés algo que no está funcionando. Hoy el tema de impuestos en Bolivia, desde hace 20 años, no está funcionando. Hay recaudación. La recaudación, ¿por qué es que no estamos satisfechos los que estamos dentro de esa masa de impuestos y que debemos? Y yo ando con planes de pago cada mes, tengo planes de pago. ¿Pero por qué? Porque hay otros conceptos políticos, sociológicos, etcétera, que te llevan a ese momento. Entonces, yo te pongo ahí la pregunta de ¿cuál país es parecido al nuestro que ha solucionado el problema de los impuestos? Que la gente se sienta satisfecha, uno. Y dos, de que no te estoy diciendo que pague con gusto el impuesto, pero que vaya y diga estoy pagando un impuesto que corresponde porque esto, esto y esto y esto. ¿Cuál que vos ves dentro de tu experiencia? El tema salud y economía ha sido siempre un tema tabú. Tanto para los economistas, como para los burocracos, como para el público en general. ¿Por qué? Sobre todo, el país ha pretendido encarar la pandemia. Se ha escuchado decir mucho cómo la gente o cómo los médicos o las clínicas u hospitales se van a atrever a lucrar con la salud. Hombre, si los médicos, clínicas y hospitales y demás no lucraran con la salud, no tendríamos directamente salud. Y lamentablemente el Estado tendría que hacerse cargo todavía más de lo que ya se hace cargo más adelante. Es decir, me acuerdo y este es, trato de traer un ejemplo todavía más sencillo del tema de los precios y demás. Y por cierto, Virginia, yo comparo este tema de los impuestos a los medicamentos como un control de precios. Es exactamente eso, control de precios. Porque las farmacias, los desgraciados, etcétera, cobran demasiado y están lucrando con la salud, se están aprovechando de la gente y demás. No funciona así. Nadie se aprovecha de nadie. Y por último, nadie te obliga, salvo que no puedas pagar la cuenta del hospital, nadie te obliga a comprar determinado medicamento por determinado precio. En todo caso, y para adelantarme en la respuesta, lo único que garantiza que los precios bajen es primero que el Banco Central, aquí voy a dar una vuelta un poco complicada, que el Banco Central no tenga la facultad de intervenir en la moneda o en la economía monetaria, que al mismo tiempo haya además libre competencia al interior del país y que haya libre entrada y salida, es decir, libre comercio con el resto del planeta. No hay otra manera de reducir los costos de los medicamentos o los precios, mejor dicho, de los medicamentos o de los servicios de salud en Bolivia o en cualquier otro país del mundo, estimado Agustín. Es decir, aquí las comparaciones no son lo más útiles porque aquí lo que más sirve son los conceptos sencillos de acuerdo a leyes económicas básicas que no cambian dependiendo de las fronteras o del territorio del que estemos hablando. Responden exactamente en cualquier lugar. Entonces, volviendo al asunto. Yo me acuerdo que uno de estos barbijos al inicio de la cuarentena, uno de estos barbijos que cuestan hoy dos bolivianos, que siempre ha costado uno cincuenta, dos bolivianos y demás, llegó a costar hasta veinticinco, treinta y cinco bolivianos, me acuerdo, creo, haber pagado por alguno que necesitaba de manera urgente para entrar o al banco o al supermercado y demás. Y va a costar tanto porque la demanda se incrementó. Tan sencillo como eso. Y porque al mismo tiempo había escasez de barbijos. No había oferta. Exactamente. El gobierno de Yanine Áñez se vio tentado a intervenir los precios de los medicamentos, de los barbijos, de absolutamente todo. Traté de armar escándalos en redes sociales y demás justamente para tratar de evitar esto. ¿Por qué? Porque los controles de precios, así como en Argentina o Venezuela, solamente generan escasez. Es decir, si en ese momento, ante un shock de oferta tan fuerte y repentino, el mercado no ha podido adaptarse tan fuerte, solamente había que esperar. No hay que responder con controles de precios porque era peor. Es decir, si establecíamos controles de precios, no había el incentivo para importar los barbijos que nos faltaban. Y sin embargo, aquello que no producimos no es que importamos aquello que no somos capaces de producir. Es exactamente al revés. Como no somos más capaces de producir en condiciones de libre competencia, nos vemos forzados a importar lo que antes probablemente producíamos de manera competitiva, como la papa del Perú, por ejemplo. Ahora mismo la papa, estamos importando papa del Perú, que a nosotros antes producíamos de manera competitiva, no por el problema famoso al que se refieren los economistas cuando solamente ven balanza de pagos y demás, balanza tipo de cambio y demás, y le echan la culpa a un problema de precios nada más. No, es todo un entorno, todo un ecosistema que debe acompañar a la producción. En la medida o cuanta menor libertad económica haya en un país, más difícil va a ser producir y más presionados vamos a estar a importar todo lo que no producimos. Es decir, al revés. Bolivia hoy día solamente produce gas y cada vez menos. Ya para 2025 dicen que vamos a tener que importar gas. Imagínense ustedes, pero es fundamentalmente por la caída tan fuerte que hemos tenido de libertad económica en el país desde al menos 2003, antes de Evo Morales y demás, pero sobre todo con Evo Morales. ¿Sabes qué, Mauricio? Es la flojera, pues. Mira, vos qué tienes que hacer para salir adelante. Es trabajar. Ah, oh, qué chistoso. Así cualquiera. Trabajando. No, pero es trabajando, pues, esto. O cómo es. A ver, si vos y tu familia, tu señora, no es qué tal, decide un día no trabajar más porque han encontrado las joyas de tu abuela y comienzan a vender las joyas y se van de viaje, va a llegar un momento y se van a acabar las joyas. Ya no sabes trabajar. Ya no estás acostumbrado. Entonces, ¿qué quieres? ¿Quieres encontrar otras joyas de la abuela que te permitan vender de nuevo? O sea, los bolivianos vivimos de tumbo en tumbo desde que somos república. Antes, entonces, no. Los bolivianos, ¿de qué vamos a vivir? De la plata. No, del estaño. No, del gas. No, del petróleo. Ahora vamos a vivir de litio. Y después vamos a vivir de no sé qué tanto. Entonces, vivimos mintiéndonos y nos encanta mentirnos. Hay una canción, me encanta que me mientas, mentime que me encanta. ¿Sabes qué es eso? Porque es que somos un país, nos enseñan desde el colegio, los veo a mis hijos. Somos un país rico, rico. ¿De qué? No, somos millonarios, pero ricos en qué. O sea, de verdad no asumimos el hecho de que solo salimos de esta trabajando. Mira, yo pongo siempre este ejemplo que cada vez es más latente. Estamos locos buscando gasolina los bolivianos y creemos que con la gasolina vamos a salir adelante. Un litro de gasolina vale tres bolivianos con 73 centavos. Un litro de vino te llega a valer 200 bolivianos o 100 o 50 dependiendo la calidad del vino. Un litro de jugo de naranja te vale tres veces de lo que vale la gasolina. Un litro, hermano, de cerveza vale tres veces más. ¿Pero qué queremos? Gasolina. O sea, dejémonos. Ya está de buen tamaño el que nos digan que nos van a seguir, que lo único que nos va a sacar de la pobreza es que encontremos un nuevo yacimiento de gas. Y que nos han mentido, y ahí termino, Agustín, y que nos han mentido durante tantos años diciendo que estamos durmiendo en una burbuja de gas. A la gente tenía miedo de apagar el cigarrillo en el suelo por la cantidad de gas que teníamos los bolivianos. ¡Déjense! O sea, yo creo que ya tenemos que hablarle claro a la gente, Agustín. Sí, acaba de salir el gobierno, el ministro de Economía y Finanzas Públicas, negando que se esté cobrando el impuesto digital a servicios gratuitos. No estamos grabando el internet. Presentó e hizo una presentación el ministro y, al parecer, corre el impuesto. Va a correr nomás el impuesto. Esa es la posición del gobierno. Acaba de salir hace minutos nada más. Seguramente va a hacer y va a dar que hablar. Y para concluir, decía el mismo ministro de que el tributo corresponderá a servicios pagados como de Amazon Prime, Netflix, Spotify, que son de contenidos de entretenimiento o de Alibaba, que es un sitio de compras online. Sin embargo, señaló que hay modalidades gratuitas o de prueba como Zoom gratuito, YouTube gratuito, versión gratis de Spotify, Facebook, Dropbox, Google Drive, TikTok, Twitter, Plex TV y otros que mencionaba. Eso es lo que acaba de salir hace minutos. ¿Qué pensabas, Mauricio, de esto que acaba de sacar el gobierno? Bueno, es una tontería. Primero porque el impuesto no está creado con la intención de recaudar, porque va a recaudar muy poco. Imagínense el tamaño del déficit fiscal que tenemos, el tamaño de deuda pública que tenemos. No sirve para absolutamente nada. Para pagar sueldos de un mes de determinado sector dentro del aparato público burocrático. Nada más. La idea de todo esto tiene que ver mucho más con economía política que aspectos técnicos de recaudación impositiva. ¿A qué me refiero con economía política? Primero, acuérdense de cómo nació el impuesto a las grandes fortunas. Nació en abril del 2020, cuando Arce Catacora presentó su plan de gobierno. Ahí nació y era suficiente como para alarmarse y ver que si estos señores terminan volviendo al poder y demás, sería lo mínimo que hicieran. Bueno, ese impuesto nació primero como un impuesto temporal. Luego lo hicieron permanente y además lo incrementaron un poco. Se inventaron, se sacaron una cifra de que eran solamente 150 y tantas personas que iban a cobrar a quienes les iban a cobrar el impuesto y demás. La idea de todo esto está en que primero hacen la prueba a ver cómo la gente reacciona o no, si está dispuesta a pagar, si más adelante tienen la posibilidad de crear todavía mayores impuestos y demás. Es decir, no tiene mucho sentido, pero de todas maneras no sería nada raro que más adelante amplíen el impuesto a todo lo que sea digital, con idea o no de recaudar. El problema está en el impuesto en sí mismo. No está como en algunos analistas y periodistas dicen, y no estoy haciendo alusión a Virginia Olema necesariamente, de que ya que van a cobrar el impuesto, tiene que ser coparticipado. Es decir, que se paguen en el lugar donde se cobra. Es decir, si yo le cobro a Agustín por sus servicios de streaming, que se queden en Santa Cruz para que la gobernación o la alcaldía o el gobierno central lo puedan gastar en determinada obra pública en Santa Cruz. No funciona así. En todo caso, no es lo deseable porque lo que menos se necesita ahora mismo no es infraestructura pública. Lo que necesitamos ahora mismo es libertad económica para innovar. Pero viene más por ese lado. Es decir, son globos de ensayo y demás. Cuando se empezó a hablar de este impuesto digital, se habló de cobrar a todas, a quien tuviera Facebook, acuérdense, a quien tuviera Twitter, a quien... Y han ido acomodándose a lo que soplaba el viento. Vamos, ya terminó saliendo lo que Agustín está mostrando ahora mismo. Pero es seguro que así como con el impuesto a las grandes fortunas, no mucho más adelante se va a seguir transformando. Pero ya está aprobado. Ese es el tema. Acuérdense, así fue la Constitución también, que era una Constitución aberrante. Y la oposición empezó a presumir de que habían negociado en el Parlamento de que aprobaron... Existía la posibilidad de que los colegios de cooperación existieran, como los de la cooperación, no sé, el angloamericano, el colegio alemán y demás, se pudieran quedar con la cooperación. Vaya acierto y vaya logro que tuvo la oposición en ese momento. Tenemos la Constitución que tenemos, la Constitución plurinacional, que es un absoluto desastre, que está solamente diseñada para acumular poder. Bueno, lo mismo con los impuestos. Van a seguir creando más impuestos, los van a seguir ampliando. Y como decíamos en un principio, todo es con la idea de favorecer a los amigotes, para debilitar a unos y para fortalecer a otros y para seguir alimentando a la gente con una retórica que no viene al caso, que solamente se la creen... Este impuesto digital... Que lo siguen. Mauricio, este impuesto digital, para que no piensen que estamos exagerando, ¿lo va a terminar pagando la gente o lo va a... A ver, obviamente jurídicamente lo va a pagar la empresa, jurídicamente. Pero esto, en tu razonamiento económico, de mercado, esto va a cargar al precio y nos van a cobrar un precio diferenciado mayor. ¿Sí o no, Mauricio? ¿Qué crees? Pero perdón, Agustín, ¿por qué va a pagar la empresa? ¿Por qué Netflix va a pagar impuestos a Bolivia? Acá se tiene Netflix en Bolivia. Porque lo van a obligar a que venga... Pero ¿cómo se... Andá a decirle a Netflix, señores de Netflix, tienen que abrir su... Pero te estoy diciendo, eso es lo que van a querer hacer, pues. Pero no lo ocurre nunca. Ya, pues, pero así es, pues. Ellos van a querer hacer eso, si no soy yo el que mando en el gobierno, pues. No, yo sé. No, 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 no. Bueno, no, no, no. Bueno, no, no, no. Bueno, no, 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 no. Es moral. Pero bueno, ese otro tema. Vos sos Arce con Z, no con C. ¿Cómo parte de Zaragoza? No, no, no. Somos de Tarata nosotros, somos de Tarata. Somos de Tarata. Escuchando. El otro día, ¿de dónde será? Agustín, a ver, para que le quede la gente claro esto. Respondes más, Mauricio, pero. Hermano, anda, decile a YouTube. Te cuento que tienes que abrir oficina en Bolivia. ¿Dónde? En Bolivia. ¿En Bolivia? Sí. ¿Y por qué tengo que abrir oficina en Bolivia? Porque Arce ha dicho, pero decile a Arce. Anda, decile a Arce, que se vaya. Vení. Ah, con cacho. Hermano, tan locos estos tipos. O sea, ¿cómo crees que va a venir una empresa a abrir un oficina? ¿No quieren los bolivianos usar Netflix? No usen, pues. Uh, Netflix. ¿Sabes qué? Netflix se va a cerrar. Netflix. Porque bolivianos. Por favor, se están haciendo la burla de la gente. Ahora, ahora, ahí, Mauricio, en esa línea que dice, en esa línea que dice, son muy enojón, pues todo el día te enojas. O sea, en esa línea que dice Virginio, este es la intención del gobierno. Es esa que venga y se constituyan en Bolivia como oficina. Creo lo mismo que Virginio. No le van a tirar pelote. Van a decir, saben que nos vemos. Entonces el gobierno tiene dos posibilidades y quiero que vos me aclaré. Y con esto no soy aseverando que va a ser esto el gobierno, pero creo porque no veo más camino. Uno es o cobrar en el origen de pago, que es a través de una tarjeta de crédito, que es a través de un pago Western Junior, que es a través de un pago de prepago de tarjetita. Lo que vos querrás. Uno es ahí. O en su defecto nos cierran el IP y nos dicen, no entra Netflix a Bolivia porque nadie quiere. Netflix no quiere venir a poner su casa, una sucursal acá. ¿Qué crees que va a pasar? Sí, y hay una tercera alternativa que no necesariamente significa que yo le esté dando una idea al gobierno, pero también por medio de las operadoras. Digo, Viva, Entel y demás. Existen varias maneras. Vamos, no vamos a hablar de las distintas maneras por las cuales, por medio de las cuales pueden cobrar los impuestos. Pero bueno, primero, aquellos, el precio que nosotros pagamos por nuestro servicio en Netflix, ya incluye el impuesto que Netflix paga por el solo hecho de ser empresa allá donde esté constituida. Y aquí le quieren cobrar por una segunda vez. Y aquí dice, todos contra el imperio y demás, vamos a cobrarles impuestos a las transnacionales. No, no, que a los usuarios no los estamos cobrando. No, pero ponete, el imperio estonio o etonia, no, no lo conozco, digamos, y está Skype ahí. Es que, es que ahí está el concepto, pues no, pero bueno, se dice ahí. Están engañando a la gente. En realidad quieren cobrar impuestos, no saben de dónde sacar plata porque están, no, no tienen dinero ni para pagar sueldo, se los garantizo. Y podemos hablar un poco más de esto, de dónde van a sacar dinero ya para el vencimiento, incluso de los, todos los imprimientos que han cargado. Al búnker. Dale, dale. Exactamente. Esto responde a estas cosas, como decía, globos de ensayo y demás, para tratar de financiarse, a ver cómo reacciona la gente y demás. La gente va a seguir diciendo, no, es una sola cosa. No, el impuesto era solamente a los ricos y demás. El gobierno también sabe perfectamente, a diferencia de algún economista opositor pésimamente mal, como pésimamente, pésimo asesor de la oposición, ellos saben perfectamente que el incremento, primero que los impuestos incrementan los precios, encarecen la inversión privada. Cuando a las empresas se les encarece la inversión, trasladan ese encarecimiento al precio final, es decir, al consumidor final. Nos están contando el cuento de que quieren hacer justicia contra las transnacionales, así como el tema de la nacionalización, que nunca ha sido tal, y no por cierto es que yo hubiera querido que sea tal, no lo van a cobrar a nosotros. Todos los impuestos, y por cierto, por el tema de la disque nacionalización, nosotros ahora también vamos a empezar a pagar, porque todo lo que hemos obtenido por medio de impuestos, con la nacionalización, renegociación de contratos y demás, lo vamos a empezar a pagar ahora. ¿Cómo? Cuando el gobierno se vea forzado a retirar, por ejemplo, el subsidio de los hidrocarburos. No existe subsidio eterno, ni gratuito, ni nada. Eventualmente, todo subsidio se paga. Así como nosotros vamos a terminar pagando el incremento de impuestos en Netflix, mediante el incremento del precio, a través de tarjeta de crédito, cuenta bancaria, de débito, y demás, como muy bien decía Agustín, existen mil formas, pero todos son cuentos. Y así como yo decía también respecto del impuesto a las grandes fortunas, si la gente no se manifiesta en contra del impuesto que le están cobrando al vecino, después van a venir por mí, y no va a haber argumento que aguante para que yo pueda rechazar ese argumento, porque primero acepté el impuesto que le estaban cobrando al vecino por X motivo. Así funciona. Y lamentablemente, nos vamos a seguir dejando y dejando y dejando, y el gobierno de Arce Catacorba va a seguir cobrando fuerza, porque ahora mismo no la tiene, pero eventualmente la puede seguir teniendo y el gobierno puede terminar siendo muy fuerte y al mismo tiempo la economía ser un auténtico desastre. Espero que por lo que estoy diciendo, Bolivia eventualmente no se termine convirtiendo en Venezuela, que es ahora mismo el gran temor de todo el mundo, de los que pagan Netflix o de los que pagan el impuesto a las grandes fortunas. Vos tienes un animal, porque no es otra cosa que está ahí en el parlamento, que ha dicho un animal, y yo cuando digo, no lo estoy insultando, lo estoy definiendo, animal, mi abuela decía, si maulla y tiene bigotes, es gato, eso es clarito, si es orejas grandes, cola, ¿por qué? Tranquilo, 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 no has dicho quién todavía, tranquilízate antes que cometas un exceso, tranquilo. De que te no, de que te no mea. No me enojo, pero es un cuadrúpedo. Oye, yo creo que somos uno de los pocos que hoy hablamos contra el gobierno, pero tampoco entreguen. Ya, pero hay un cuadrúpedo, escúchame, hay un cuadrúpedo, ¿sabes qué he dicho? Escucha, Mauricio, a la gente que nos está viendo, que nos da su tiempo, que es lo más precioso, que no se recupera. ¿Sabes qué ha dicho el cuadrúpedo? Ha dicho, pero si hay también música gratis, ¿para qué van a ir a pagar si hay la gratis? Pero también hay otros sistemas de libros, hay libros, sí, que se paga, pero hay otros libros, un montón, lindos libros, y gratis libros. Pero esto es de cuadrúpedo, ¿por qué? Es como que vos le digas, ¿no? Y ahí, ahí realmente viene la gran diferencia, cuando dice, de los que tienen y los que no tienen. Le está diciendo, vos que tienes, pagá. Vos que no tienes, atacan a los pobres, y lo hacen a nombre de los pobres. O sea, se llenan la boca diciendo, aquí tiene que haber una redistribución, los que tienen más, que le den a los que tienen menos. Yo pregunto, le vas a cobrar al que tiene más. Genial. Ya, bárbaro, cóbrale. Y le vas a dar gratis al que no tiene. No, no, a ese no lo va a dar nada. Entonces, lo único que estás haciendo es agarrarte la plata de la gente. Yo creo que esta es una gran oportunidad que tenemos los bolivianos, para pararnos fuerte contra los impuestos. Es una gran, yo no sé, nosotros estamos titulando de abajo, Arce retrocede con los impuestos. Yo no sé si ha retrocedido o no ha retrocedido, pero creo que es el momento exacto. Yo proponía esta mañana, no sé si lo echaste a usted, por los pozones, hasta las nueve y media, diez. Oye, desde las cinco y media estoy de apierto. Ah, ya. Entonces, lo que yo decía, podemos estar o no de acuerdo, pero vos, Agustín, te vas a tomar un café en Santa Cruz, pagas esos diez pesos al café, y ese impuesto no se queda en Santa Cruz. Ese impuesto se va a la paz. No puede ser que la empresa que quieras, la empresa cualquiera, que genere una actividad económica en Oruro, en Potosí, en Pando, lo que sea. Todos esos impuestos se vayan a la paz y desde la paz, un burócrata. Ahí está. Hoy, hoy, Virginio, Mauricio, tuvimos, tuvimos la frase del día. Si tenés una, bueno, si tienes una cuenta de Netflix, Netflix, porque tienes la posibilidad de pagar. También hay otro servicio similar donde puedes ver otro tipo de cosas en sitios que son gratuitos. Esto lo dijo Omar Yujra, el diputado nacional, presidente de la Comisión Económica de la Cámara de Diputados del Movimiento al Socialismo. Ya ha recibido muchas críticas diciendo de que está incentivando a la piratería, a que la gente se descargue cosas gratuitas, le busque a la piratería digital, etcétera. Lo han criticado bastante en las últimas horas. ¿Qué pensás, Mauricio? Primero que no hay nada en internet que sea gratis. Absolutamente nada. Mucho menos las redes sociales. Por lo general, el producto somos nosotros. Particularmente hablando de las redes sociales. Y no estoy hablando de los datos de Mauricio Ríos García en concreto, que va y da 500 pasos para ir a encontrarse con su novia, para ir a tomar un café en determinado parque. Ese tipo de cosas a Facebook, alfabeto y demás no le interesan. Le interesan hechos concretos de un usuario más, con determinadas características. Vamos, la edad, preferencias, a qué le pones like y demás. No es que me esté investigando personalmente a mí. Pero si así fuera, en todo caso, existe un contrato explícito, existe un consentimiento explícito que tú, mediante un solo clic, has firmado. Y mediante ese contrato explícito que existe, pues estas empresas pueden utilizar tus datos. ¿Por qué digo todo esto? Porque hay incluso gente dentro de la oposición que está diciendo, no, está bien. Están bien estos impuestos. Porque así estamos haciendo justicia contra estas empresas que no me han preguntado nada y utilizan mis datos. Entonces a cambio les cobramos impuestos. Pero esto viene por doble partida. Las empresas, según ellos, están, estarían utilizando mis datos y mi consentimiento explícito. Pero además el gobierno, yo apoyando el impuesto, me está cobrando impuestos a mí. Es decir, le estoy pagando a la empresa y al mismo tiempo le estoy pagando impuestos al gobierno. Es la cosa más absurda que he escuchado en mucho tiempo. Y hay otro argumento más. Hay que pagar este impuesto porque hay otras economías que también hay otros países en cuyas economías también se paga este impuesto, como en Uruguay, como en Chile y demás. Y yo digo, y por el solo hecho de que también se paga en Chile y en Uruguay, también que tenemos que pagar este impuesto. Primero, ya quisiera yo tener la flexibilidad laboral, por ejemplo, o la facilidad para invertir que existe en Uruguay o en Chile. Cosas que no hay en Bolivia. Es decir, esto solamente está agravando y de manera considerable. Primero, la previsibilidad institucional que debería haber en el país y que no lo hay o lo poco que hay de ella se está terminando y al mismo tiempo está impidiendo a la gente poder encargar la crisis por su propio, por sus propios medios. Vamos, la innovación es hija de la libertad económica y al mismo tiempo madre del progreso. En la medida que menos libertad económica tengamos, por incremento de impuestos, entre otras cosas, menos posibilidades vamos a tener para hacernos cargo de nuestro propio destino y al mismo tiempo poder encarar la crisis. Vamos, lo que está quedando claro aquí es que el gobierno de Azecataocora, a través de personas o personajes como el que acaba de mostrar Agustín, está improvisando. Primero, no sabe qué hay que hacer en materia económica, cree que su modelo funciona cuando en realidad nos está hundiendo todavía más. Se calcula que Bolivia volvería a crecer a niveles prepandemia recién en tres o cuatro años. Pero con estas nuevas medidas, vamos a volver a niveles exactamente mucho más. Pero, yo os decía algo. Hoy día vos pagas impuestos para el Facebook. ¿Quiénes? Hoy día, en este momento, sin necesidad de ninguna ley ni nada. cualquier institución pública o privada que quiera que el Facebook le facture, le factura y paga impuestos. Vos vas, contratas una empresa, la que quieras, o contratas directamente a Facebook. Los llamas, el señor Facebook, sí, quiero que me publiciten, vendo hojarascas, o, o soy de un municipio, o soy de una gobernación. Muy bien, ¿qué quiere usted? Quiero pagar 20 bolivianos cada día de mis publicaciones, a cada publicación. Perfecto, señor. Es tanto. Vos vale depositas, te da una factura, y la factura dice Facebook. O sea, Facebook, o, o, o quieres pagar en, en Google, o quieres pagar en Twitter, o quieres pagar en, en, en YouTube, puedes pagar. Y en este momento, eso que pagas, si quieres que te facturen, te facturan, y hay un incremento, obviamente que hay un incremento por el costo de la factura. Entonces, vos quieres facturar o caserito, sí, facturadito quiero, ya, 13 por ciento, 15 por ciento más. Sin facturita, vale menos. Vos vas, hoy día, y quieres pagar una publicación del Facebook, con tu tarjeta de crédito, pagas un dólar, cinco dólares, diez dólares, lo que vos quieras, y pagas, le pagas directo al Facebook, ahí, no le facturas, él no te factura, no hay la retención, por lo tanto, no hay un impuesto pagado. Estos tipos, están, tan locos, por buscar plata, ¿por qué? Han emitido, tres, mil, ¿cómo es? Tres mil millones, ¿cómo es? Claro, de dólares, estoy, ya me perdí, tres mil millones de dólares, estoy bien, han emitido, tres mil millones de dólares en bonos, no han vendido un bono, han salido a buscar vender los bonos solidarios. ¿Qué pasó ahí? ¿Qué pasó ahí, Mauricio? Déjame, déjame terminar, pregúntame a mí, yo te voy a responder. Pero, a ver. ¿Para qué lo he mostrado a Mauricio? Dices, ya, deja, despertado, ve, vos y yo hablamos todo el día, todo el día, aprovechemos lo que sea a Mauricio, aprovechemos lo que sea. Mauricio, el gobierno, el gobierno ha salido a vender bonos, como no ha podido vender nada, ha salido a endeudarse, sigue intentando endeudarse con todos los países. Nadie le quiere dar más deuda a Bolivia, como no quiere darle deuda, no quieren prestarle plata a la banca del mundo, fondos monetarios, y tal cosa, tan arrepentidos que han devuelto. ¿Y Mauricio? ¿Es Mauricio así esto? Sí, absolutamente. De hecho, es mucho más complicado que eso, porque el gobierno le apostaba todo a solucionar los problemas de corto plazo a esta emisión por tres mil millones de dólares, que sobre las sobre los cuales tendríamos que haber tenido noticias en el primer trimestre y no las hemos tenido. Eso quiere decir que es un fracaso rotundo. Primero, el modelo. Ofrecieron los bonos. Entonces ofrecieron los bonos y no le fue bien. Exactamente. Eso no quita. No colocaron nada. No colocaron nada. Bueno, eso, eso es, es, es información hermética. Vamos, mucho más no se sabe, pero lo importante aquí es que no han colocado absolutamente nada. Más allá del motivo exacto. Yo hablando, porque hablo, trabajo mucho con, con gente muy entendida sobre esta materia en renta fija internacional y demás, que existía efectivamente hace aproximadamente un mes atrás apetito por bonos soberanos de Bolivia, pero el riesgo era demasiado alto de todas maneras. Es decir, hubiéramos tenido que emitir bonos alrededor del seis y medio, siete y medio por ciento, que es carísimo igual, pero de todas maneras existía la posibilidad de emitir tales bonos. Pero, como todos muy bien sabemos, empezaron con esta cacería política y además perdieron en las elecciones departamentales y municipales. Eso, por cierto, fue buenas noticias para el mercado. Acuérdense que en cuanto ganó Arce Catacor el domingo por la noche, los mercados reaccionaron a la baja y cayeron a plomo. La cotización internacional de nuestros bonos soberanos cayó a plomo. Así como repuntaron los bonos ecuatorianos en cuanto ganó Guillermo Lazo, de la misma forma cayeron los bonos bolivianos. Es decir, no les gustó nada la idea de que Arce Catacor fuera a gobernar. Pues, algo similar sucedió en este primer trimestre, en este periodo. Y aún así les gustó, les gustaron a los mercados internacionales, la derrota electoral que tuvo el movimiento del socialismo y concretamente Arce Catacor en las departamentales y municipales. Tiene que haber sucedido algo todavía peor en materia de negociación y demás, comisiones con los bancos privados, quienes elaboran los paquetes, etcétera, como para que no hayan logrado emitirlos. De todas maneras, hay algo importante a destacar, que buena parte de la última emisión que tuvimos de los bonos soberanos 2028, al menos dos tercios los han comprado las AFPs. Es decir, nosotros mismos los hemos comprado en el exterior. La deuda pública emitida es deuda interna, es sumamente rígida y mucho más cara de lo que parece. Es decir, ya para los bonos 2028 no había demanda. Así que era motivo para preocuparse. Y eso ha sido mucho antes, lógicamente, de la pandemia, de la renuncia y fuga de Evo Morales y demás. Es decir, hay algo más que todavía no sabemos. Y alguna de las cosas, tratando de ser objetivo, que puede estar llamando más la atención a los mercados y que puede estar generando rechazo, es el nivel de reservas que tenemos ahora mismo. Y además que el gobierno, ya en campaña, dijo que iba a tratar de suspender la deuda pública externa durante al menos dos o tres años. Así, ¿quién te va a comprar deuda? Así, ¿qué organismo internacional como el FMI o el Banco Mundial y demás va a querer prestarte plata? No mencionan siquiera la intención de reducir el déficit fiscal, de reducir la deuda pública, de nada más. Esa emisión de 3.000 millones tendría que haber servido para postergar el pago de los bonos 2021, 2022, etcétera. Mauricio, y quiero serte concreto ahí. Hoy nos han dicho que ya hay un plan de reactivación económica y está corriendo. Con Virginio lo hemos dicho que no existe, no hay. Vos, porque nosotros no somos economistas, pero tenemos noción. Pero no vemos. Si vos no sabes de economía. Hoy no, no vemos, no vemos, no vemos realmente el plan de reactivación económica. Hoy si vos tenés que decir no, a ver, paren jóvenes, si hay un plan, pero lamentablemente le pelaron. Eso se puede decir o es que no hay plan de reactivación económica? No hay plan. Y si tuviera que reconocer alguna medida concreta que está sirviendo para algún rebote económico, no necesariamente que no necesariamente se traduce en recuperación es el no haber vuelto a las cuarentenas masivas y forzosas. Eso hubiera sido nefasto porque la economía ya no aguanta una nueva cuarentena. Está bien que se hagan, que se establezcan medidas aisladas, pasajeras, muy concretas, focalizadas y demás, pero de planes de recuperación exactamente no hay nada. Vamos ahora. Y si no arregla y si no arreglan el tema del déficit, van a devaluar o qué pensar? Existe una alta probabilidad de que devalúen. Sí, a ver, vamos a ver. A eso quería llegar y es algo que mencionamos más temprano a raíz de la imposibilidad de recaudar más impuestos y demás. Pero quién te ha dicho que devaluar es malo? No siempre devaluar es malo. No, pero ellos nunca. No es que siempre la política, la bandera política es que nunca, que eso es imposible hacerlo más o menos o no, Mauricio. A ver, Virginio, me tocas una fibra que todo el mundo, que a todo el mundo le gusta tocarme la fibra, porque yo estoy todavía más en contra de las devaluaciones que de los impuestos. Yo te hago la contra pregunta. Bajo qué circunstancias sí sería aceptable una devaluación? No, no, no te puedo decir una en especial, pero cuando tú tienes, cuando tú tienes una economía que ha dejado de crecer, una economía que no está produciendo, una economía que necesariamente, porque no produce, que tiene que emitir, tiene que sellar billetes, y que va a generar un proceso inflacionario. Ahí la una, una, una medida es devaluar mínimamente para que pueda haber una reactivación. Eso se hace, es parte del juego en la economía. Eso es lo que tú haces en la economía de tu casa, con tu plata, con tu vida. ¿Qué piensas Mauricio de lo que dice Virginio? Que no, que no estoy de acuerdo. Yo no tengo la manera de devaluar mi plata, es decir, yo no tengo la manera unilateral, yo como Mauricio Ríos García, de reproducir mi dinero de la nada. El gobierno sí, el gobierno sí, porque cuenta con el Banco Central, es decir, aquí vamos a aplicar la teoría marginal decreciente. No es que necesitamos cada vez más bolivianos para seguir gastando, necesitamos cada vez más dólares para empezar alguna vez a ahorrar y para que ese ahorro dentro de un proceso de un juego institucional que se llama mercado comience a ser canalizado correctamente hacia la inversión privada y finalmente, aunque no hay garantías, finalmente que se genere riqueza. El proceso es muy largo, duro y demás, que implica innovación, sacrificio, emprendimiento y demás. La devaluación es exactamente todo lo contrario. La devaluación o la idea de devaluar presupone que existen, que podemos hacer salto león en la economía, que nos podemos saltar determinados pasos en función de innovar y generar riqueza. Argentina y Venezuela serían los reyes de la producción, de la productividad, de la competitividad y exportaciones mundiales. Y Zimbabue sería el país que más exporta, el más competitivo del mundo. Es decir, devaluar nunca ayuda en absoluto en nada. Es decir, solamente agrava la situación porque eventualmente, entre otras cosas, entre otras consecuencias que tiene devaluar, se traduce en inflación. E inflación, así como con los impuestos, solamente encarece los costos de invertir. ¿Y cómo arreglar? Los impuestos privados, solamente beneficia a quienes más deben. Y en este caso, quien más debe es el Estado. Estamos hablando de que ya no tiene margen para seguir endeudándose siquiera. Está tratando de cobrarnos impuestos. Si no nos puede cobrar impuestos, va a tratar de cobrarnos por medio de la inflación. La inflación es un impuesto sin legislación, es un impuesto silencioso y que penaliza más, sobre todo, a los pobres. Esa es la historia de la inflación y la devaluación. No, no, de acuerdo. Ahora, ¿cómo solucionar el tema del déficit fiscal? Bueno, primero, recortando el gasto público. Y a la vez que recortas el gasto público, reduciendo el número de atribuciones y competencias que tiene el Estado sobre la economía para reconocer la libertad que tienen los emprendedores e innovadores de los que tanto hablábamos, como las empresas que tanto han innovado justamente durante los confinamientos y pandemias, en servicios digitales, en servicios bancarios y demás. Son ellos los que realmente generan riqueza. El Estado, por definición, no solo que no genera riqueza, sino que genera problemas. Problemas que él, además, pretende solucionar, cuando en realidad son los privados los que solucionan problemas a cambio de un legítimo beneficio. Así funciona. Y además, bueno, y eventualmente, reduciendo impuestos, esto obedece a la curva de Laffer, puedes recaudar todavía más, por contradictorio que pueda sonar en un principio. Tú aplicas los principios de la curva de Laffer y puedes recaudar todavía más, reduciendo impuestos. Vaya paradoja para los típicos burocráticos e ingenieros sociales. Porque no lo que estás... Hablando del déficit fiscal. Estás suponiendo que en la medida en la que tú bajas un impuesto, más gente va a aportar. Es decir, amplías el espectro de la cantidad de aportantes. En realidad, vos cuando tienes un bien o lo que sea que tienes una utilidad adicional, cuando se consume más. Entonces, esto pasa en todo en la economía. Vos hay... Cuando tienes un consumo mayor de un bien, cuanto más consumes ese bien, hay una utilidad siempre adicional a ese bien. Pero la economía, tanto boliviana como la de Estados Unidos o la de Zimbabue, se sostienen siempre en el ahorro canalizado correctamente por las fuerzas del mercado institucionales hacia la inversión privada. Las economías se fundan en el ahorro y no en el consumo. Es una de las discusiones que más tiene la economía, o que ha tenido, o que han tenido, hemos tenido los economistas en los últimos 90 años a raíz de la Gran Depresión. Y uno de los debates más famosos que ha habido al respecto ha sido, que invito al público a seguir e investigar en todo caso, ha sido entre Hayek, premio Nobel del 74, y Keynes, que falleció en los años 30. La opinión pública le dio la razón a Keynes y dijo que sí, efectivamente, tenemos que consumir más, cuando en realidad la razón la tenía Hayek. Pero ¿quién se va a oponer? Primero, entre el público general, ¿quién se va a oponer a que pueda consumir más por encima de sus capacidades? Porque no está viendo las consecuencias a largo plazo, porque eventualmente, como decía, todo subsidio, que es en lo que en realidad se traduce, se termina pagando. Así como ya hacía referencia al subsidio de los hidrocarburos. Y más adelante, sí. Ahora, ¿cómo atraes, porque es la pregunta del millón, cómo atraes al sector informal, atraerlo al sector formal, que yo sé que la gente no quiere estar cada vez más, todo el mundo le busca el sistema para irse del sector formal. Pero ¿qué harías vos si fuese el ministro de Economía? ¿Qué harías vos? ¿Eliminarías aranceles? ¿Cómo harías vos para generar una economía formal? Para que la gente lo entienda de la manera más fácil posible, ahora mismo tenemos un modelo cerrado, que tiene cierta animadversión, por decirlo menos, contra las importaciones. Es decir, dicen importaciones malas, exportaciones buenas, y además tenemos que tener superávit comercial. Punto. Así funciona, y es lo que crea la gran mayoría de economistas, economistas convencionales. En un principio suena lógico. Pero si todas las economías del mundo tuvieran superávit comercial, no tendría ningún sentido. Alguna tiene que tener déficit comercial. En fin, eso por un lado. Lo primero que haría sería darle vuelta a la economía en 180 grados. En vez de mirarnos el ombligo para tratar solamente de exportar gas, abriría la economía, trataría de atraer capital extranjero o privado para que invierta en el país, y no para que se lo quede el gobierno y sus amigotes. Tratar de establecer un régimen impositivo, o un régimen como el de impuestos planos, como el de Estonia. Trataría de fortalecer la institucionalidad en el país, no perseguiría políticamente a nadie. Trataría de reformar la justicia en el sentido de que entiendan que el positivismo en materia legislativa no sirve, sino que hay que respetar las instituciones de origen espontáneo y evolutivo. Es decir, la moneda, la familia, la ética, la ley, que es anterior al Estado, por cierto, y que lo que más se necesita en el país, en todo caso, para no extenderme demasiado, es libertad económica. No otros expertos, no gente que diga verticalmente a la gente, no expertos que le digan a la gente verticalmente lo que tiene que hacer. No gente que tenga que determinar las prioridades y los objetivos de cada individuo de la cual está compuesta la economía. Es decir, en no dirigir absolutamente nada, en reconocer la libertad de los individuos, reconocer, garantizar los derechos individuales de propiedad privada que tiene el país. Vamos, esto no se soluciona con un ministro de Economía, sino con el cambio, con un fortalecimiento institucional mucho más ambicioso y de largo plazo. ¿Cómo lo ves al ministro de Economía, Mauricio? No lo veo, me gustaría verlo más seguido, porque no lo entrevistan, no declaran. No aceptan, y es más, te quiero ser honesto, hemos solicitado una entrevista como Bunker Cabildo Digital a la Presidenta de la Aduana Nacional hace una semana. La Presidenta de la Aduana Nacional ha ido a Unitel, Red Uno, a todos los programas que hay en el país, menos al nuestro, no ha querido venir, la hemos invitado y no han querido venir. Decirle que yo estoy de viaje y va a venir. Hemos tratado de hacer eso y no hemos podido. Hemos tratado hoy por hoy hablar con gente de impuestos, tampoco hemos podido. No sé si es, no nos quiere escuchar, no nos quiere andar, aunque te cuento, Mauri, ya va a salir en unos días en redes sociales. Hoy, con orgullo, lo decimos con mis niños, somos, si no es el primer programa que realmente está con el rating más alto del país, estamos ahí entre el uno y el dos, lo decimos con mucho humildad y orgullo. Pero a lo que quiero llegar es... Felicidades, merecido. Gracias. No te me salgas de esto, esperame. Mauricio, vos lees mucho periódico, estás metido en información, trabajas en esto, ¿no ves? Así es. ¿Qué se llama el ministro de salud? Jason Ausa. ¿Y el de educación? Ah, no tengo la menor idea. No, no existen. No existen. Adrián Gingas. Pues digo, ¿sabes qué? El otro día le decía a Agustín, a ver, dime quiénes son ministros en este país. No lo conocemos cuatro, lamentablemente. Claro, conoces a un niñito allá. O sea, ¿qué quiero decirte? Que esto, lo que tú dices, que debería existir en Bolivia, que es una institucionalidad, esa institucionalidad respeta a las personas, pero fundamentalmente a la institución. Entonces, vos, para crear un impuesto, como quieren hacer estos tipos, generas, pues, toda una discusión, analiza este tema, convocas a los sectores, los escuchas, y después de eso propones una ley. Los tiempos lo que han hecho es, en un escritorio, un burócrata ha propuesto una ley, la ha tirado a las redes sociales para ver cómo reaccionaba la gente, han hecho una lectura de redes sociales, y dice, es que no va a haber mucho problema, le metamos nomás. O sea, esa es la falta de institucionalidad que hay en este país. O sea, güey, 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 un ratito. Quiero matizar un poco lo que dijiste, que lo preferible sería que alguien ponga en discusión del público un nuevo proyecto de ley. A lo que me refiero, y justamente cuando ustedes dicen, muy bien, por cierto, de quién está el ministro y demás, si no se los conoce, en lugares donde existe mayor libertad económica, relativamente hablando, la gente no tiene que andar preocupándose de quién es siquiera el presidente, porque el presidente al mismo tiempo no tiene la capacidad de interferir en mi vida privada, así como en Bolivia. Es por eso. Entonces, detrás de eso está toda la idea de que el Estado tiene que reducir el número de atribuciones y competencias que tiene sobre la economía. En cambio, en Bolivia, cuando no sabemos cómo se llama determinado ministro, es para preocuparse, porque probablemente estén haciendo dibujo libre con el diseño social que estén elaborando ahora mismo y nos sorprendan. En realidad, venían a estar apareciendo todo el tiempo, recibiendo preguntas de la prensa, de ustedes y demás. Es sumamente peligroso. Es decir, cuanto más pequeño sea el Estado, siempre mejor, cuantos menos impuestos. Y, por cierto, con institucionalidad, me refiero al espíritu con el cual el gobierno o los burócratas hacen las cosas. No me refiero necesariamente con instituciones que hay que respetar, instituciones con que hay que respetar a la aduana, con que hay que respetar a impuestos internos. No, no me refiero a eso. Hay que respetar el espíritu con el cual se hacen las cosas. Así como yo respeto y no dudo de que la persona con la que estoy lidiando el contrato que estoy celebrando con mi proveedor no va a violar el contrato. Y si eventualmente no lo puede cumplir, me lo va a decir. O vamos, con la idea de que la gente no va a tratar de negociar por debajo de la mesa, pertenezca o no al sector público burocrático. ¿Qué te parece la institucionalidad? Es para devolver plata a estos tipos. Mauricio, tengo un amigo que nos está viendo, me escribe y me dice, mira, la devaluación tiene un objetivo de incentivar exportaciones. Mientras no tengamos un beneficio mayor ingreso de dólares de afuera, por la mejora de la exportación de la devaluación no tiene sentido, por la devaluación no tiene sentido. Solo es una teoría económica, dice él. Agustín, dale. Mauricio, ¿qué te parece esto? En California han anunciado que tiene dinero sobrante. California, un estado en los Estados Unidos, y están a punto de aprobar que sus residentes reciban efectivo del exceso del presupuesto estatal. Lo dijo el gobernador Gavin Newsom. Anunció un plan para enviar miles de millones de dólares de vuelta a los contribuyentes. Si se aprueba, el estado otorgaría cheques de 600 dólares a los trabajadores que ganan hasta 75 mil dólares al año con bonificaciones de 500 dólares para los contribuyentes con dependientes y familias indocumentadas. La ley estatal requiere que los contribuyentes obtengan un reembolso cuando un superávit presupuestario alcanza cierto tamaño, lo que ha sucedido una sola vez en California en los últimos 40 años. ¿Qué pensás de esta noticia, Mauricio? Que el socialismo finalmente está calando más profundo que nunca en California. Vamos, el desastre económico provocado por la intervención permanente, sean o no buenas las intenciones de sus gobernantes, ha provocado que empresas como Tesla o Hewlett-Packard abandonen California y se vayan a Texas. Lo mismo que está sucediendo con los más grandes hedge funds y bancos privados de Nueva York, que por el incremento de impuestos e hiperregulación que está implementando su gobernador Cuomo, se están trasladando a la Florida porque tienen un régimen impositivo, entre otras cosas, relativamente más amigable con el capital privado. Eso es lo que sucede, como decía más temprano, las leyes son las mismas para cualquier territorio en el mundo. Pues California es un auténtico desastre y va a terminar quebrando eventualmente, porque justamente está incrementando impuestos contra las que para nosotros serían las grandes transnacionales. Entonces Tesla prefiere directamente irse, trasladarse a Texas y pagar menos impuestos ahí, punto. Eso es competencia fiscal. Cuando la gente habla de votar con los pies en Estados Unidos, se refiere justamente al federalismo, a que gracias al federalismo puede agarrar sus pilchas de un día para otro y llevarse su empresa del estado de California a Texas y de Nueva York a la Florida. Tan sencillo como eso. No me gusta lo que están haciendo aquí, pues agarro mis pichas y me voy. Cosa que es muy distinta en el país. Cuando no me gusta algo, no es tan fácil irme, por ejemplo, de Cochabamba a Santa Cruz, porque el régimen impositivo es exactamente el mismo. Entonces, para traerlas, la idea que tú estás planteando sobre California, a Bolivia, estimado Agustín, lo que requiere el país ahora mismo, y lamento decir que Camacho y muchos amigos incluso están proponiendo, lo que se requiere en el país no es pacto fiscal, ni fondos de compensación, sino regímenes de competencia fiscal. Si hay algo que tiene que pelear Santa Cruz ahora mismo, es la posibilidad de cobrar sus propios impuestos, pero con el objetivo de reducirlos y simplificarlos, con la idea de atraer capital privado internacional, y no solamente el internacional, sino el del interior del país. O sea, vos decís, el pacto fiscal es alargar más o menos la agonía, vos decís, el pacto fiscal fiscal. Yo sé que el gobierno central le debe recursos a Santa Cruz. Bien, peleen eso, pero eso es de hoy hacia atrás. Yo estoy hablando del hoy hacia adelante. Claro, es cómo generas, cómo generas mayores expectativas de inversión, cómo generas, pero a ver, yo te voy a poner un elemento más, pero ya estamos para irnos. Yo te voy a poner un elemento más que es parte de esta lógica perversa de este gobierno centralista. ¿Sabes cuál es la mejor autoridad? La que gasta todo. Yo he llegado a La Paz una vez, y había un letrero así gigante, y eran así, porque en el aeropuerto eran como 10 del mismo, pa, 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 donde decía que el gobernador había llegado a gastar el 98%. Gastar. O sea, te imaginas una autoridad que venga y diga, quiero decirle al pueblo de Achacachi, que este año hemos ahorrado 30 millones de dólares. Estoy guardando la plata. Lo queman, lo queman vivo. O sea, infeliz, ineficiente, pum, pum, pum. Aquí te dan la plata y la tienes que gastar, porque nos han metido a la cabeza de que el gasto es el que genera economía. ¿Cómo va a guardar la plata si estamos en crisis? Tiene que gastarla para que a nosotros nos llegue alguito. O sea, esta lógica es una lógica perversa de la economía unida a la política en Bolivia. En Bolivia hemos ido premiando a las autoridades que han gastado todo. Es como que vos llegues a tu casa con el sueldo y te lo tires el primer día, eres mejor inversor. Por eso entiendes que el pobre inútil de Luis Arce Catacora, porque es un inútil, no entiende de esta historia, era supuestamente un gran ministro cuando tenía plata. ¿Qué? ¿De qué te agarras? Nada, ya vas a empezar, ya te conozco, ya, dale, termina, dale. No, ¿qué te conozco? Te estoy diciendo, le estoy diciendo de que era un ministro donde como tenía una cantidad de plata, le salía de los... Yo, oye, no lo estoy defendiendo, ¿tenés algo personal contra...? ¿Ha pasado algo entre ustedes dos, entre vos y Arce? Te pregunto, ¿te has discutido algo vos en lo privado? Te pregunto... No, en absoluto, hermano. Es un inútil marca cañón. Hay una inútil marca cañón. Hermano, es inútil, pero... O sea, yo creo, yo creo que la peor de las corrupciones... Y aquí me has... Estaba diciendo otra cosa, me has sacado eso. La peor de las corrupciones es aceptar un cargo, asumir un cargo para el cual no estás capacitado. No, Arce no es capaz de gobernar este país, no tiene capacidad para hacerlo. Por eso es de que retrocede, dice una cosa, dice otra. Hoy día, ¿sabes qué ha dicho? En un reportaje de uno de los periódicos, yo quisiera llegar a que me recuerden como un hombre que le ha dado a los pobres... O sea, ya no tiene ni siquiera discurso, el discurso socialista, comunista. No tiene nada. Un ministro, un tipo que ha manejado durante 14 años, la cantidad de plata que ha manejado este tipo, que se vaya a comprar, que vaya a pagar las cosas que ha pagado. Este tipo debería estar en la cárcel. ¿Cómo hacer presidente? Debería estar en la cárcel, pero en el patio de adentro, donde no hay indulto. Ahí debería estar. Pero bueno, María... Mira, Virginia, otro matiz al respecto. Mira, con la cantidad de poder que tiene Arce, que le confiere la Constitución, por supuesto. Yo prefiero que no haga absolutamente nada antes de que se ponga a hacer dibujo libre. Porque el momento en que se dé cuenta que puede eventualmente hacerse del poder que tenía Morales, ahí sí estamos fritos. Yo prefiero que las cosas se queden así, porque al menos de esa forma hay algo de previsibilidad para manejar nuestras vidas en el corto plazo en este país. Es mucho más complicado. Bueno, ahora ya sé que este ha votado por el más inútil. Ya sé por quién. Este sí que ha votado. De hecho, voy a elegir a uno que no haga nada. Arce. Gracias. Me acusaban de masista, pero eso no ha hecho que vote por el más. Jamás en la vida lo haría. Pero en fin. Gracias, Mauricio. Antes que se vaya, Mauricio, quiero mandar un saludo a toda la red patriota. Estamos en este instante saliendo en 10 radios a nivel nacional, dos canales de televisión por todo el país. Saludamos en este mismo instante. Estamos saliendo en 68 redes sociales en este momento también por todo el país. Le mandamos saludos a toda la red patriota. Ahí pueden ver a toda nuestra red patriota que día a día se va sumando, que día a día va confiando en lo que vamos haciendo y vamos saliendo de eso. Se trata que todos estemos en una red y podamos hablar libremente. Virginio, decías. No, quería agradecerte, Mauricio, por tu participación. Siempre ha sido una charla amena, que eso es lo que intentamos. La economía es un tema duro, es un tema bien complicado. Los números lo haces, lo haces diferente, entretenido. De eso se trata. Es un tema de nunca acabar, pero creo de verdad que estamos en una gran oportunidad porque se presentan oportunidades como esta. Que de pronto los bolivianos nos han hecho mirar al tema impositivo. Bueno, ya que estamos mirando el problema, veamos todos la misma película. Intentemos que todos veamos la misma fotografía. Esta fotografía en la que de una vez entendamos que pagando más impuestos, que cobrando, que nos dicen que paguen los ricos es mentira. Los que generan empleo en Bolivia son las empresas privadas. La política no genera empleo. Eso lo decimos todo el tiempo. Si usted es comunista, si usted es socialista, no vea este programa porque aquí hablan cosas muy fuertes contra los comunistas y socialistas. Maury, antes que te vayas, nos hacen una consulta rápidamente a alguien, a Helio, y nos pregunta cuánto están las reservas hoy por hoy en Bolivia, si es que lo tenés el dato, no sé si actualizado, y qué va a pasar en concreto cuando sacaban las reservas internacionales bolivianas. ¿Qué va a pasar? Rápido, si podés, dejarnos una respuesta. Me acuerdo del dato en divisas, que es lo más importante, porque serían aquellos recursos a los cuales podría recurrir concretamente el Banco Central para responder ante cualquier eventualidad concretamente del sector bancario y financiero. Mil novecientos cincuenta y tantos millones. Hoy mismo revisé el dato que es del viernes. Mil novecientos cincuenta y tantos millones. Es muy poco. ¿Qué sucede cuando no hay reservas? Hay que devaluar. Y verán cuáles serán las consecuencias de devaluar en todo terreno, no solamente en el nivel de precios, general de precios y demás, sino en el empleo y demás. Por cierto, quería aprovechar de preguntarte, Virginia, a ver si algún rato nos compartes la marca de mate que tomas para saber de dónde sale tanta energía, hombre. Yo estaría encantado de compartir un mate contigo para que siga el ritmo. Sigue el ritmo. Ni nos pagan, así que nosotros promocionamos. Mirá, me olvidé más bien. Tenemos que presentar algunas publicidades. Mirá, me olvidé que nos ponen. Y pagamos impuestos por si acaso y debemos plata. De todo hacemos, pero vamos ahí y la vamos batallando. ¿Cuál es tu mate, Virginia? Este es mi mate. Cualquier mate. ¿Cualquier mate? ¿Sabes qué? El que hay en la tienda, mira. Ha generado expectativa y al final ha terminado diciendo cualquiera. Cualquiera, mira. Me pinchó. Eso es exactamente como el vino. El mejor vino es el que a vos te gusta. El queso más rico es el que a vos te gusta. Yo la verdad que en los mates, yo mateo tres, cuatro veces al día, pero, ¿qué dice? Una encuesta así, Arce, si no te... Pero, eh, el mate, el mate es muy bueno. La voy cerrando la encuesta. Abrí una encuesta en la página de Virginia Lema Trigo que de ahí sale la central de toda la señal para toda nuestra red patriota. ¿Y qué dice la encuesta? Deben haber o crearse más impuestos o no en Bolivia. El 6% dice que deberían crearse más impuestos en Bolivia. El 89% dice que nada de más impuestos y el que no sabe 5%. La estamos cerrando la encuesta para que ustedes puedan mirarla esta misma. Es contundente. la gente de verdad que le duele pagar impuestos y creo que es algo común cotidiano. También lo tiramos en Twitter el otro día. Hoy día en la mañana lo tiramos y los resultados están parecidos. 93% dice que se deberían reducir los impuestos. El 3% aumentar y el no sé otro 3%. Cerca de 500 votos hasta ahorita. ¿Sabes qué es lo lindo? Que al que al que dice no deberían aumentar y vos ¿tienes empresa? No, nunca. Vos les preguntaba alguna vez a Arce si ha hecho una empresa en su vida. Choquehuanca peor que no, que el águila, que el, que el, no, nunca, nunca en su vida han hecho empresa. No saben lo que es eso. Mira, Choquehuanca, yo te voy a contar la historia de Choquehuanca, trabajaba en una ONG durante años ganando plata de ONG y después de eso canciller y después de eso vicepresidente. Arce, toda su vida ha sido empleado. Ahora que es jefe no entiende cómo hacer. El tipo, su naturaleza es ser empleado. Le encanta que lo mande, anda a tres, a hacer el ocho, a hacer el ocho. Y ahora cuando él tiene que decir algo no sabe qué hacer. Por eso es que el innombrable le dice quédate tranquilo y yo te voy a explicar lo que tienes que hacer. Nos vemos mañana six in the morning. No, chao Mauri, tu despedida y nos despedimos con un videíto, con una marcha que me acaba de enviar que no tenemos copyright así que le vamos a meter. Mauri, despedite. Agradecido, ha sido todo un gusto haber conversado, que se repita porque me gusta hacer esto, tratar de explicar a la gente que además sirva de algo. Y pues nada, enhorabuena por los éxitos y pues nos vemos pronto y nos mantenemos en contacto. Un fuerte abrazo a los dos. Tenga muy buena noche, Bolivia. Dios los bendiga. De esto va a hablar mañana, mira. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!